Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muchos me estabais pidiendo últimamente en los comentarios que hiciera una review de esta bicicleta, de la Gigan, del no sé qué, del no sé cuál y la verdad es que este vídeo no va a ser para hacer una review sino todo lo contrario, pues como os la tengo que devolver a su dueño porque era una bicicleta prestada hasta que me venga una que ya os presentaré más adelante pues como os la tengo que devolver al dueño pues me va a tocar limpiarla para dejársela en las mejores condiciones posible así que si os parece bien vamos a aprovechar este vídeo para explicar cómo limpiar bien en condiciones paso a paso una bicicleta lo primero que vamos a hacer es retirar las dos ruedas y importante también siempre que vayamos a quitar la rueda trasera que la cadena esté en el piñón pequeño para que así la rueda se pueda soltar mejor sé que existe un cacharro que es como así azul que se puede atar a la parte trasera de la bici pero yo no sé, sé que lo tenía por casa, no sé dónde lo tengo entonces uno de los pequeños que podéis hacer es que si tenéis una rueda vieja desmontada o lo que sea pues yo por ejemplo tengo este buje que es lo que voy a poner para que la cadena no quede ahí suelta y bailando lo que tengo que hacer es coger esto por aquí que es como si fuera el propio piñón y luego encajar esto aquí y ya está, entonces ahora tendría que ajustarlo ya lo veis y ahora lo aprieto y ya está y entonces así ahora la cadena no me va a estar bailando todo el rato como veis ahora lo que tenemos que hacer es pegarle un manguerazo, aclararla para ir quitándole la porquería así un poco por encima antes de ponernos a frotar lo siguiente que tendréis que hacer es coger un desengresante como puede ser por ejemplo Firey echarlo a través de la cadena y después coger una esponja y estar esparciendo bastante bien toda esta parte tanto por las partes de los piñones como del propio cambio o sea, por la parte de los platos, perdón, como del propio cambio e incluso también por la cadena una vez hayamos puesto toda la parte de los platos, el cambio, el desviador y la cadena pues impregnadas del desengresante, en este caso puede ser un Firey pero que también hay productos específicos para la limpieza de las bicicletas pues vamos a dejarlo reposar 5 minutos para que haga su efecto y después ya lo aclararemos una vez han pasado los 5 minutos ya tenemos que volver a coger la manguera y pues ir quitando toda la parte de la grasa que hemos limpiado una vez hayamos acabado con toda la que es la parte de la transmisión ya sean cambios, platos, cadenas y todo esto lo que haremos es empezar con el cuadro es importante que cuando estéis limpiando el cuadro hagáis especial hincapié en las zonas de difícil acceso del cuadro porque muchas veces es donde más porquería se acumula ya sean los puentes de freno, los interiores de la horquilla y también de la vaina y pues ir repasando todas estas cosas con cuidado bueno, ya veis como yo la he pasado todo el jabón por todos los lados incluido la cinta del manillar como hemos dicho también importante también hacer hincapié pues aquí en los pases del freno para limpiar bien la porquería que es donde más se acumula y luego pues eso, los interiores de las vainas aquí la parte interior del cuadro que también es complicado acceder pues bueno, así ya está la bicicleta enjabonada del todo la hemos dejado un poquito para que, como decimos siempre el desengrasante haga su función y ahora tendríamos que aclararla pues una vez hayamos acabado con la parte del cuadro que lo hemos dejado ahí secando aunque luego ya le pasaremos un trapo ahora lo que nos vamos a hacer es poner con las ruedas esto yo lo suelo utilizar, un cepillo de este tipo para poder rascar bien entre los piñones y limpiar bien la porquería que tienen los piñones así que vamos a hacer, el proceso realmente va a ser el mismo cogemos desengrasante lo aplicamos sobre, en este caso, los piñones y con esto vamos a ir frotando y dejaremos 5 minutos que actúe para que vaya quitando la grasa uff, no se ve mucho, pero bueno una vez hayamos conseguido enjabonar bien todo lo que serían las ruedas aquí como os decía tenemos que dejar unos 5 minutillos una cosa menos que el desengrasante haga su efecto y después ya lo tendríamos que aclarar entonces a ver, ahora voy a retomar el vídeo desde este punto que habéis visto el último porque uno, se me había hecho de noche ya lo habéis visto y tampoco tenía ahí ningún foco ni nada a mano y dos, se me ha quedado la cámara sin batería por lo cual, a ver una vez tenemos las ruedas enjabonadas y ya bien limpias podríamos decir tanto los radios como los bujes como los propios piñones lo que tendríamos que hacer es aclararlas y una vez estén aclaradas pues ya nos ponemos con el proceso de secado tanto para las ruedas como para la bicicleta es muy importante secar muy bien toda la bicicleta tanto las ruedas y todo tenerlo bastante seco para evitar que pues los típicos tornillos y todo eso se vayan corroyendo y todo eso entonces una vez ya tenemos seca la bicicleta lo que tendríamos que hacer es volver a montarla colocaríamos las ruedas como os digo siempre recordad que la rueda tanto para saltar como para poner tiene que estar en el piñón pequeño la rueda trasera por lo cual ponemos la rueda trasera ponemos la rueda delantera y una vez ya la tenemos ahí lo que tenemos que hacer ya es por un lado engrasar el cambio importante menos es más quiero decir tampoco se trata de echar dos gotas pero tampoco hace falta ahí embadurnar la cadena con mogollón de aceite lo que tenemos que hacer es coger la línea de cadena y echársela por arriba por la parte en la que va a tener contacto tanto con los piñones como por los platos echamos unas gotitas mientras vamos dando pedales después ya cogemos y mientras vamos dando pedales vamos subiendo y bajando los piñones y los platos para que eso se esparza a través de todo lo que sería la transmisión y ya pues si tienes que hacer un pequeño ajuste en los cambios pues porque hay un piñón que no acaba de entrar del todo o que no acaba de bajar pues mira lo haces a través de la ruletita de atrás y ya está esta sería la forma más sencilla y el método que yo sigo para limpiar una bicicleta paso a paso en otra ocasión pues cuando tenga que limpiar la bicicleta si queréis ya lo grabo un poco mejor y os lo vuelvo a explicar más en detalle y dando algunos consejos y algunos truquillos en cada una de las partes pero de momento esto lo vamos a dejar así así que nada ya lo siento por este vídeo pero es como ha salido así que como digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!